Quizás porque mi niñe sigue jugando en tu playa Me he escondido tras las cañas, duerme mi primer amor Llevo tu luz y color por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas yo En la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en mi cien pueblos, que aunque tiras a Estambul Para que pinten de azul sus largas noches de invierno La puerta de desventuras, tu alma es profunda y oscura A tu atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como en recodo al camino Soy cantor, soy angustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marino ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Te acercas y te vas después de besar mi aldea Bando por la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca Empujad al mar mi barca con un levante otoñal Y dejad que el temporal después de sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo La ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos Luz y amarillo a la feminista Cereca del mar porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo